Yo, Johnny Fresh, el dragón, Pedro Fresh, representando The Majestic, Ivan Joy, Diamond Music. Mami, ¿qué haces por ahí? Emuleando. Pues lo que yo quiero, tú sabes. Dime, ¿qué haces por ahí? Ya sé que eres bella como Miss Petit. Que mueves el juego como Britney Spears, que tienes ofertas como Burger King. Y si es que ya lo quieres inventar, o si solamente quieres indagar, juguemos al esconder que te voy a encontrar. Y luego una, yo te voy a dar. Quiero que te vengas conmigo, aunque no quisiera nada clandestino, porque ya me hablaron del Marcelino, pero si quieres vámonos de Sabatino. Y formemos el escarceo, o como el corrillo dice el yaqueo, pero yo no como el neboleo. Y voy directo, mami, sin mucho rodeo. Ven aquí, voy pa' allá. Lo que quieras te voy a dar. Estás más buena que Pamela. Quiero darte que a ella se acuerda. Ven aquí, voy pa' allá. Lo que quieras te voy a dar. Estás más buena que Pamela. Quiero darte que a ella se acuerda. Descontrolate, cuando estés conmigo a solas, solo descontrolate. Quiero tocarte, saciarte. Descontrolate, cuando estés conmigo a solas, solo descontrolate. Quiero sentirte, besarte. Acércate mi lady, vamos a comenzar. Y como de crisis voy a investigar. Voy a hacer que tú cantes como golondrina. O quizás que grites como la chilindrina. Yo no quiero juego, esto no es la fella. Si echas leña a fuego, no quiero histeria. Vamos directo a llanos como cervigo. Quiero ver si te meneas como la chaco. Bueno, lo que quiero es averiguar. Si cuando te dé lo tuyo seguirás igual. Porque este chocolate sí tiene sabor y vitaminas que me estoy en polvo. Así que afloja mami, yo sé que no eres rookie. Y si quieres perreo, me guío, descubro, desnubi. Las pichas eras, me las dejas afuera. Me pongo desesperado como Antonio Banderas. Aquí está tu paladín. El que te hace más piruetas que un delfín. Pero nunca me guíao de ser afín. Y mucho menos del doctor Chapatín. No, no. Quiero enredarme contigo. No me importa lo que diga el destino. Anita Casano ya habló conmigo. Y me dijo que me pedirás castigo. Ven aquí, oh, voy pa' allá. Lo que quieras te voy a dar. Estás más buena que Pamela. Quiero darte que haya secuela. Ven aquí, oh, voy pa' allá. Lo que quieras te voy a dar. Estás más buena que Pamela. Quiero darte que haya secuela. Descontrolate. Cuando estés conmigo a solas, solo descontrolate. Quiero tocarte. Tra, saciarlo y tra. Descontrolate. Cuando estés conmigo a solas, solo descontrolate. Quiero sentirte. Tra, besarte. Tra, tra, Majestic. Tra, tra, mami. Tra, ya que yo. Tra, me ofrece el dragón. Tra, Majestic. Tra, Van Joy. Tra, de Majestic. Tra, tra, mami. Tra, ya que yo. Tra, me ofrece el dragón. Tra, Majestic. Tra, Van Joy. Tra. Tú sabes la razón. Tra, Majestic. Tra, Majestic. Tra, Majestic. Tra, Majestic. Tra, Majestic. Tra, Majestic. Gracias.